Las cruces que veis no marcan las tumbas, son ornamentales. Las tumbas son las pequeñas placas que se ven en el suelo. En algunas de ellas están los nombres de las tres y cuatro soldados. Dentro del cementerio, la tumba más visitada es la del famoso as de Panzer Michael Whitman, de las Waffen SS, condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, una de las más altas distinciones del ejército alemán. Luchó en el Frente Oriental, pero la sucesión más famosa tuvo lugar el 13 de junio de 1944 y fue la destrucción de 14 carros de combate, 15 de transporte y dos cañones anticarros aliados en tan solo 15 minutos, en la localidad de Villas Bocas. Falleció con todos sus compañeros el 8 de agosto del 44 durante la batalla de Normandía, a la edad de 30 años, convirtiéndose en una leyenda del nazismo, leyenda que aún perdura.